Yo, inocente, me lo tomaba porque era mi esperanza de vida. En este momento estoy trabajando en un restaurante, antes de venirme estuve estudiando estética y belleza, no lo puedo terminar por falta de recursos y la desesperación que tenía que salir de allá y me gustaría terminar eso y montar mi propio negocio. Para mí la medicación es muy importante porque es parte de mi vida y si no la tengo, no tengo vida.